Hola bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Toons Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de los Tiny Toons a la plataforma de Max También la nueva serie de animación canadiense de Adult Swing llamada PBS Cops Y también lo que pasó con Final Space Esto y mucho más en Pasa Cuando Sucede, Noticias Toons Esta primera noticia se trata sobre los Tiny Toons Si, la serie de los años 90 regresará Ahora en la plataforma de Max Aquí veremos nuevamente a Busters, Batsy y varios de los personajes de los años 90 de los Tiny Toons Veremos como su crecimiento y el cambio de vida que tendrán entrando a la universidad Sembraron unos cuantos años para regresar, ¿no? Pero bueno, gracias a Steven Spielberg y que haya vuelto con los Animaniacs que esta serie se pudo producir Esta segunda noticia se trata sobre P.S.E. Cops Si, la nueva animación canadiense que saldrá para Adult Swing Esta producción trata la historia de dos policías llamados Kenneth y Félix Dos policías que tendrán que involucrarse en lo paranormal Como demonios, brujas y todo lo relacionado a la magia negra Tendrán que proteger su ciudad sobre estas criaturas Esta producción llegará el 4 de junio en los canales de televisión canadienses de Adult Swing Y espero que próximamente llegue aquí a Latinoamérica Pero espero que los canadienses lo disfruten Esta tercera noticia se trata sobre YouTube Original Sí, una serie de animación hecha por franceses del grupo de animación Team 2 Donde veremos cómo se originaron varios de los grupos musicales y varias de las canciones más famosas del mundo Esta producción la pueden encontrar ya mismo, gratis, a través de la plataforma de YouTube Originals Ahí podrán ver todos los episodios y posiblemente tendrá una segunda temporada Esta cuarta noticia se trata sobre Only Castle in the Mirror La historia que nos traerá la productora Hey Kids por su quinceavo aniversario La historia se trata sobre un grupo de niños que se me dan un castillo jugando con una niña con una máscara de lobo Al parecer ellos deberán resolver misterios de este lugar Pero si no siguen las reglas que impone esta niña, pues el lobo te comerá Esta producción llegará próximamente en Asia y, o latinamente, en Latinoamérica y Estados Unidos Lo esperaremos muy pronto Esta quinta noticia es triste de contar, pero es una realidad Final Space no regresará a ninguna cadena de televisión ni plataforma Ha informado esto mismo el creador de Final Space Diciendo que tuvo que pelear Hacer todo lo posible porque la serie pudiera finalizar Y lo que le dio Warner fue solo una opción Y es que él no podrá producir ni realizar nada relacionado a Final Space en cuestiones de animación Podrá sacar un cómic El cual será publicado por él mismo y distribuido por él mismo No podrá conseguir publicidad por ningún otro medio que no sea por él Es triste saber que la industria es así Y que los contratos los cuales uno firma Pues la mayoría de veces tienen este tipo de cláusulas Las cuales no te dejan finalizar las series de televisión Y termina siendo un reboot o quedan en el olvido Esperemos saber cómo le irá a Final Space con este cómic Y que nos compartan qué pasó después de todo este desastre De estos tripulantes Bueno y eso fue todo Esto fue Paso 1 de Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita Y estar pendiente de todos nuestros videos Nos vemos en la próxima oportunidad Y esto fue Paso 2 de Noticias Tunes Paso 2 de Noticias Tunes ¡Gracias!